Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora a continuación les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Masterpiece Skyfire y bueno, o como se le conoce en Japón como Jetfire y bueno, recordemos que la versión japonesa de Generación 1 que tiene un nombre bastante largo que no me acuerdo como se llamaba en Japón Skyfire se llamaba Jetfire precisamente pero bueno, recordemos que el nombre Jetfire empezó con el tiempo a reemplazar el nombre Skyfire y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a este Skyfire, el MP57 de Masterpiece en una imagen promocional, bueno, podemos ver que acá está el logo de la línea de juguetes Transformers Masterpiece el nombre de este personaje, bueno, ahí podemos ver el logotipo oficial de la marca Takaratomi una marca japonesa que es la única que no es Hasbro en Japón que tiene lo derecho de la marca Transformers y bueno y podemos ver a este Skyfire, bueno, precisamente acá en su modo robot y acá en su modo alterno y podemos ver que tiene estas figuras pequeñas que si se acerca un poco la toma se pueden ver que son Optimus Prime, Wheeljack y Jazz precisamente y bueno, pasamos a la siguiente imagen bueno, y acá podemos ver el modo robot de este Skyfire y podemos ver que tiene unos logotipos Autobot y Decepticon intercambiables recordemos que en su primera aparición en G1 cuando los Decepticon luchan contra los Autobots en la nieve en un momento Skyfire se quita el logo de los Decepticon y lo cambia por el de los Autobots traicionando hacia los Decepticon esto luego de que lo rescataran del hielo en ese capítulo hasta que posteriormente, mientras combate a los Decepticon Skyfire termina enterrado en la nieve nuevamente pero recordemos que en unos capítulos, en pocos capítulos más adelante cuando, en el capítulo en que los Transformers, tanto los Autobots como los Decepticon viajan a Perú tanto Wheeljack como Cypsi están rescatando Skyfire de la nieve bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen y bueno, y acá podemos ver su modo alterno el cual es un jet de transporte Cybertroniano precisamente bueno, es muy similar al diseño de la serie animada bueno, y acá podemos verlo acá podemos verlo junto con otro Masterpiece por ejemplo, aquí está Optimus Bumblebee, Spikewit Wiki y Ironhide precisamente bueno, y acá podemos ver como son podemos ver acá nuevamente en modo vehículo pero visto tanto desde el frente como detrás podemos ver que a sus turbinas se les puede poner una simulación de profusión precisamente bueno, y acá podemos ver diversas características de cómo es tanto en modo robot como en modo vehículo podemos ver que en modo vehículo se ve desde el costado izquierdo y desde arriba y en modo robot se puede ver de frente, desde el costado izquierdo y desde atrás bueno, y acá podemos ver bueno, y acá podemos ver detalles de... bueno, acá podemos ver en detalle imágenes de este Skyfire de esta versión de Skyfire bueno, podemos ver que por una parte podemos ver que tiene un arma y podemos ver que a esta arma se le pone una simulación de disparo y acá otra imagen en modo robot donde está haciendo una pose como si estuviera corriendo y acá podemos ver que en este otro lado podemos ver imágenes que fueron captadas en uno de los capítulos de Generación 1 donde él aparece precisamente bueno, y acá podemos ver una comparativa entre una imagen animada una imagen, una captura animada y una imagen de la figura, de la versión de este personaje acá podemos ver este del primer capítulo donde Skyfire aparece cuando muestra una placa con el escudo Autobot después de que se saca después de que se arranca el escudo Decepticon cuando traiciona a ellos precisamente bueno, y acá podemos verlo bueno, podemos ver que su base pedestal puede ser usada como una cama para una cama de reparaciones precisamente bueno, en realidad es una réplica de cuando los Decepticon lo descubren enterrado después de mucho tiempo en la nieve bueno, y acá podemos ver bueno, acá podemos ver imágenes bueno, acá podemos ver esta imagen ya la mencionamos junto con los Autobots ya antes mencionados y acá podemos ver otra imagen más donde se recrea esta escena en la cual se puede ver aquí discutiendo con Starscream precisamente bueno, y acá podemos ver a esta figura bueno, acá en proceso de transformación revelando sus pies y acá también en proceso de transformación revelando su bueno, acá en proceso de transformación revelando sus piernas y acá también en proceso de transformación revelando sus brazos bueno, y acá podemos verlo en modo robot haciendo una simulación de como si estuviera volando no una pose como si estuviera volando acá con un cañón en sus manos y acá este mismo cañón pero puesto pero puesto en uno de sus en una de sus turbinas bueno, y acá podemos ver diversas imágenes de diversas poses de como aquí de como si estuviera disparando aquí como si estuviera volando en modo robot aquí otra pose de como si estuviera volando y aquí otra pose más de como otra pose batalla más y en la que se puede ver en su pecho el escudo Decepticon y bueno, y acá podemos ver los accesorios que posee esta figura podemos ver ahí las placas intercambiables con los logos Autobot y Decepticon las caras intercambiables podemos ver a estas figuras pequeñas de Jazz, Optimus y Wheeljack bueno, podemos ver como son las piezas de la base de la base pedestal el cañón que posee esta figura y las simulaciones de disparo y de profusión y bueno y acá podemos ver otra imagen más de este Skyfire haciendo una pose batalla esta vez con el escudo Autobot en su pecho bueno, y acá podemos verlo nuevamente en su modo vehículo que como en su modo alterno que como yo ya dije es un jet de transporte Cybertroniano bueno, y acá podemos verlo apuntando con una de sus con su cañón precisamente bueno, y acá podemos verlo también en su modo robot también con el escudo o sea, con el escudo Autobot en su pecho bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido adiós, que me fuera chao